Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida a la unidad 2 del curso. En esta segunda unidad vas a realizar un proyecto global a lo largo de los diferentes apartados hasta llegar al reto, consistente en conceptualizar paso a paso el diseño de una posible narración digital. Para ello, seguiremos básicamente tres fases. La generación previa de la idea argumental del guión, script o guión narrativo para nuestra narración digital. El diseño específico del guión gráfico y secuencial, el storyboard técnico de dicha narración. Y la evaluación de este guión mediante rúbrica. En esta unidad todavía no materializaremos una narración digital en sí, solo conceptualizaremos y diseñaremos el guión previo. ¿Por qué? Porque en todo este trabajo previo partimos de la idea de que aparte de los recursos tecnológicos que vayamos a utilizar para crear nuestra narración digital, una buena y motivadora historia debe ante todo contar con un buen trabajo de diseño previo. Lo mismo ocurre si son nuestros alumnos los que deben crear la narración digital. Esta fase previa de diseño les aportará adquirir una mejora en sus competencias de comunicación, síntesis, organización de ideas, entre otros aspectos. Para estas fases de diseño de guiones también podemos utilizar diversas herramientas tecnológicas, generadores de mapas mentales para las estructuras, herramientas de generación de storyboards secuenciales, etc. Te facilitaremos algunos recursos al respecto, pero será más adelante cuando exploraremos y pondremos en práctica otras diferentes herramientas online más centradas en crear estética y funcionalmente las narraciones digitales que previamente hayas diseñado mediante estos guiones. Por otro lado, en esta unidad, además, también vamos a empezar a crear entre todos un banco de ideas sobre posibles propuestas para la creación de narraciones digitales a utilizar en el aula. Es decir, un banco de posibles narraciones digitales educativas. Este banco de ideas lo iremos enriqueciendo a lo largo de este MOOC, mediante tu aportación y la de todos los compañeros. Así pues, los objetivos de esta segunda unidad son los siguientes. Conceptualizar la idea argumental y el guión narrativo de una narración digital. Diseñar el storyboard secuencial, es decir, el guión técnico de dicha narración. Seleccionar y o generar nuestra propia rúbrica de evaluación de guiones. Y, cómo no, crear este banco de ideas colaborativo entre todos. Bien, pues, una vez conocidos qué objetivos alcanzaremos en esta unidad, a continuación revisa los diferentes recursos que te ofrecemos después de este vídeo. Manos a la obra. Nos vemos en el siguiente. Vamos a ver. Gracias.